¿Qué dijo así? Pero esas son cosas A todas mis fiestas, hábame cantar A todas mis fiestas, hábame cantar Ay, pero yo no digo, no voy a traicionar Ay, pero yo no digo, no voy a traicionar Ay, pero yo no digo, no voy a traicionar Pero yo no digo Escucha Lo que dice ahí Dice Buscate otro hombre, cuando hay moriqueta Buscate otro hombre, cuando hay moriqueta Ay, yo no le hago caso Ay, yo no le hago caso Ay, yo no le hago caso Y llegó Edison El maestrato Pero no lo bueno Pica pollito Pocale la nota, volante Ahí voy Y eso, Mendy López Pocale la nota, volante Pocale la nota Tchao Y yo no lo hago ¿Tcha? Tchao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!